En el anterior Power Rangers en el espacio, en una batalla con Astronema, Andros le arrancó el guardapelo del cuello y descubrió que eran hermanos. Después se inició una batalla en el interior de Astronema entre el bien y el mal, pero Spectro le ordenó que destruyera a Andros. Ella se unió a los Rangers en busca de Sordon. Primero dudaron de ella, después Astronema demostró que era honesto. ¿Podrán reunirse nuestros héroes nuevamente con Sordon? ¡Averíguenlo en Power Rangers en el espacio! Aquí trabajamos, nos encargamos del mantenimiento y las reparaciones. Y este, este es el sintetrón. Puede ser la comida que quieras. Adelante, pruébalo. Ah, tal vez aún no. Andros, me tomará tiempo acostumbrarme a todo esto, porque es una vida distinta totalmente. Lo siento, pero me alegra mucho que estés aquí. ¿Y a mí? ¿Pero qué hay de los demás? ¿Me perdonarán por las terribles cosas que les he hecho? Tarón, repórtate en el puente. Los Rangers desean verte. ¡Qué bien! Quizá quieran arrojarme en el siguiente hoyo negro. Y hay uno muy cerca. Es broma. Hola, chicos. ¿Ustedes querían verme? Sí. Bueno, estuvimos hablando y... Hemos tomado una decisión importante. ¿En serio? Sí. Con base en tus acciones, decidimos que solo hay una cosa que hacer. Y es convertirte... en Power Ranger honorario. Bienvenida, Karen. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora sí! ¡Lo he visto todo! ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? ¡Suélteme, tontos! ¡Se los ordeno! ¡Darkunda! ¿A gusto? Te destruiré. Lo dudo. ¡Ja, ja, ja! Verás, amigo. Estás a punto de sufrir un ajuste de actitud. Ahora di... ¡Ah! Ha 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 ha. Power Rangers en el espacio. La venganza de Espectral. No puedo creerlo. ¿Qué diferencia? Caron. Te ves tan linda. Gracias. Sí. ¿Lo hiciste, Van Honda? Misión cumplida. Ecliptor jamás olvidará otra vez que su lealtad es solo hacia ti. Espectro, el gran monarca del mal. Excelente. Ahora debemos destruir a los Rangers y a su preciosa tierra. Nadie secuestra a Astronema sin un castigo ejemplar. Escúchame bien. Te escucho. Profesor. Con todo respeto, ¿para qué nos trae aquí todas las noches? ¿A esperar extraterrestres? Lo único que logré fue un resfriado. Paciencia. 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 Oiga. ¿Qué profesor? ¿Encontró algo? ¿Un ovni? No. Me quemé la lengua con el malvavisco. ¿A? A... ¡Asteroide! Excelente. ¿Verdad? Y se dirige directo a la Tierra. ¿Qué? ¡Qué bien! Muchachos, muchachos, no entienden. Es terrible. Es una catástrofe. Si ese asteroide choca con la Tierra, lo destruirá todo. Es tan grande y su fuerza tan poderosa como varias bombas de hidrógeno. Y el impacto sería tan tremendo que la Tierra como la conocemos dejaría de existir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cárgalo! ¡Te lo puedes llevar! ¡Gracias! ¡Nos dirigimos a una colisión! ¡Con algo muy grande! ¡Maniobras evasivas! ¿Qué fue eso? Parece un asteroide Estuvo muy cerca para hacer un accidente ¿Tienen algo que me pertenece? ¡Tenme, astro, Nema, y tendré piedad! Ella no te pertenece, Spectro Tú la raptaste Y por si no lo habías notado, tu asteroide no pudo dañarnos Por supuesto, se dirige a la Tierra ¡Ay, ay, 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 es cierto! ¡Deben hacer algo, Rangers! ¡Tenemos que alcanzar ese asteroide! Bien Canalicen todo el poder a los lásers Vamos a convertirlo en millones de piezas ¡Lásers cargados! Todo listo ¡T.J., acércanos! Estamos a un rango óptimo ¡Fuego! No funcionó Hay que acercarnos más Vamos, tengo una idea Quédate con Alfa Está bien ¡Ten mucho cuidado! Bien, chicos Pueden colocarlos aquí Debemos plantar estos detonadores en la superficie del asteroide Espero que funcione Tiene que funcionar Se nos acaba el tiempo Son los últimos dos ¡Tenemos compañía! ¡Naves enemigas, cúbrense! ¡Rangers! ¡Darkonda! ¡Tras ellos! Ustedes encárguense de esas naves ¿Está bien? ¡Sí! Sí, tómate, Jota Buena suerte Gracias ¡Chicas, por los megamisiles! Colócalos con 100 metros de distancia Yo me encargo de ellos ¡Cien! ¡Ah! Espero que esto resulte ¡Nos necesitan en el asteroide! ¡Mega B4! ¡Listo! ¡Mega B5! ¡Listo! ¡Adelante! Colócalo, yo te cubro ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nave enemiga! ¡Adelante! Yo me encargo de él Uno fuera ¡Hay otro a tu derecha, Ashley! ¡Lo tengo! Ahora es mi turno ¡Ese fue su fin! ¡Gracias, Carlos! TJ, ¿cómo va todo? ¡Listo! Terminé Solo nos quedan unos segundos ¡Muy bien! ¡Mega B1! ¡Mega B3! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Perfecto! ¡Mega B1! ¡Listo para despegar! ¡Abrócha tu cinturón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡No resultó! ¡No! ¡No resultó! ¡Mira! Esas explosiones casi no dañaron al asteroide Tal vez si usamos el megaviajero Y el Delta Megazord El impacto con la Tierra es inminente Tienes que seguir recordándonos Debe haber algo que podamos hacer Lo hay Espectro envió ese asteroide Así que está programado para chocar con la Tierra Puedo entrar a la fortaleza y reprogramarlo ¿Qué? Prácticamente pasé toda mi vida tratando de encontrarte No quiero perderte de nuevo Podría ser la única respuesta De acuerdo ¿Qué hacemos primero? ¡Es él! ¡Es el comandante! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Adelante! Comandante Norkis Comandante Comandante Necesito hablar con el comandante No, hoy no podrán, por favor ¡Es una emergencia nacional! ¡Es una emergencia mundial! ¿Cuál es la emergencia? ¡Un asteroide se dirige directo a la Tierra! Muy bien Ya estoy adentro Ahora me dirijo al cuarto de control Revisaré desde aquí Hay mucha calma Ya estoy en la computadora Lo encontré Ahora voy a... Ahora voy a... ¡Astronema! Eclíptor, eres tú Sí, Astronema Soy yo Y estoy mejor que nunca ¿Qué fue lo que te hicieron? Lo mismo que te harán a ti, princesa ¡Es listo, no! ¡Carol! Ya cortaron su señal No debí dejar que fuera Tenía que ser así Power Rangers Un asteroide se dirige a la Tierra Necesito su ayuda Solo ustedes podrán detenerlo Si pueden escuchar... Nos queda una oportunidad Los Megasortes Power Rangers Un asteroide se dirige a la Tierra Necesito su ayuda Por favor, por favor, silencio Este es un mensaje para todo el mundo Tengo malas noticias Un enorme asteroide está a punto de impactarse con la Tierra ¿Ah? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Todos los países del mundo están en alerta Hacemos todo lo que podemos Estamos haciendo lo posible para evitar esta catástrofe Una catástrofe como la que le ocurrió a nuestro planeta hace 65 millones de años Un asteroide de este tamaño Viajando a esta velocidad Logró un efecto devastador en la Tierra El impacto formó una nube de polvo en agua Que cubrió todo el planeta Impidiendo el paso a la luz solar necesaria para la vida Muchas plantas murieron Y los científicos creen que esto pudo ocasionar la extinción de los dinosaurios ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! Corre ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Profesor Fenomeno Sí Si estamos al borde de la destrucción ¿Qué deberíamos sentir? Tal ves ¡No seas pe6! ¡No seas pe6! ¡No seas pe6! ¡Pánico! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Pastro, Megasword! ¡En línea! ¡Todos los Ords, vayan al asteroide! ¡Ahhh! ¡Bien, Megaviajero! ¡Transfórmate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, Megaviajero! ¡Transfórmate! ¡Potencia al máximo! ¡Todo el poder! ¡Bien! Vamos a ir contra el asteroide para cambiar su curso ¡Quiero todo lo que tengan! ¡Vamos! 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 ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Estamos perdidos! ¡Quiero a mi mamá! ¡Nave espacial experimental! ¡Vámonos de aquí! ¡Nave experimental lista para lanzamiento! ¡No! ¡Oh! ¡Pronto! ¡Es perfecta! ¡Podemos irnos al espacio antes de que el asteroide choque con la Tierra! ¡Espere! ¡No creerá que voy a meterme en esa cosa y luego despegar! ¡A menos que quieras que el asteroide te haga mil pedazos! ¡Allá voy! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ooo-oo-oo-oo! Hoy es un gran día para la destrucción. ¡Disparen la reserva de energía! ¡Ya lo hicimos! ¡No tenemos suficiente poder!